Hola que tal Android, espero que estén muy bien, acá estamos con el preview de la nueva versión de Android llamado Android L que salió hace varios días, bueno salió lo que es una versión para los desarrolladores una versión de prueba, pero la versión oficial pues saldrá aproximadamente a principios de hoy se notan unos grandes cambios, los cambios visuales, la verdad es que ha dado un salto muy grande por decirlo así en la segunda generación, ya que en la primera pues dio de Android 2.3 a 4.0 donde cambió todo radicalmente y en esa versión también ha cambiado la verdad el diseño por unos tonos muy claros, unos tonos muy positivos juega mucho con los colores blancos, el tono azul y también pues con figuras geométricas juega también con figuras planas y la verdad está bastante genial y le da un toque pues muy diferente y muy nuevo a nuestro dispositivo ya que pues las anteriores versiones dan unos colores pues más oscuros aquí estamos con la pantalla de bloqueo, entonces pues acá tenemos el reloj tenemos la novedad de que tenemos las notificaciones acá como pueden ver también juega mucho con las transiciones, transiciones que se ven muchísimo más animadas en este caso pues con un poquito de efecto de rebote entonces si deslizamos para arriba desbloqueamos el dispositivo las notificaciones que tengo yo acá las podemos eliminar pues como si fueran las cartas normales y las vamos tirando para el lado y se van eliminando si deslizamos al lado derecho entonces se nos abre aquí el iconito de la cámara y accederemos a lo que es la parte de la cámara y si deslizamos al lado izquierdo pues se abrirá el dialer que ahorita lo veremos entonces bueno vamos a desbloquear, vamos a eliminar estas notificaciones de acá entonces bueno vamos a estar acá, entonces ya primeramente vamos a irnos a la barra de notificaciones vamos a desplegar la barra de notificaciones, encontramos también un cambio en este caso pues tenemos las notificaciones de primera y si deslizamos otro poquito más ahí ya tendríamos lo que son como decir un segundo panel de notificaciones ahí está, en este panel pues por fin ya tenemos los widgets ya que en las versiones anteriores pues siempre deslizamos una vez ya tenemos que irnos acá para dar el botón de acá para irnos a los toggles y las notificaciones entonces en este caso encontramos giro de pantalla vertical pues algunas que nos salen acá, también el brillo que pues es algo que se agradece bastante bastante y muy elegante, vamos a notificaciones, aquí pues encontramos para el volumen de notificaciones si lo queremos o no, quiero que se fijen también en lo que son las animaciones que es algo también muy elegante y es algo pues bastante genial entonces bueno vamos acá, aquí tenemos el botón para dirigirnos a la parte de nuestro contacto aquí tenemos la batería, el reloj y también las botellas ajustes que ya veremos ahorita mismo vamos a la barra de navegación, encontramos los iconos más pequeños y las figuritas pues son con la punta un poquito redondeada y el color pues un poco más grueso, que también da un toque pues distinto y también las animaciones, no sé si las alcancen a apreciar son como por decir doble círculo, luego lo veremos más cerquita en la parte de los ajustes aquí tenemos el botón de acceder al menú, que pues el fondo es bastante bastante blanco entonces bueno ahí tenemos lo que es la navegación por el escritorio entonces igual tenemos acá también el widget de energía, que como pueden ver es un tono azulado igual que la barra de notificaciones, entonces bueno, juega mucho con los colores a este tipo de azul y colores blancos, entonces vamos ahí ya para el centro, vamonos para acá aquí pues está todo igual, tenemos el launcher de Google Experience el mismo, entonces vamos a los ajustes aquí encontramos un gran cambio, primero que todo pues el cambio visual fondos blancos y los iconos y las letras pues verde y azul entonces tenemos conexiones en el ámbrica de redes, igual dispositivo vemos por ejemplo el wifi, aquí tenemos para activar distintantes pues teníamos el botón acá, podemos hacerlo desde acá o simplemente de otra parte y como pueden ver las notificaciones, lo que es la transición, perdón son muchísimo más animadas y muchísimo más vistosas para dispositivos pues la verdad se queda bastante genial, ya que pues siempre la mayoría de usuarios queremos nuestro dispositivo Android ya que se puede personalizar mucho siempre nos gusta pues meterle temas y launchers que quedan bastante genial por aquí también en el resto de la pantalla les dejaré también las fotos de cómo se ve en KitKat pues para que vayan comparando tenemos bueno el uso de datos, como pueden ver acá pues el esquema todo este color blanco, la verdad se ve muy bonito tenemos también una novedad aquí en los ajustes que podemos buscar por ejemplo lo que queramos wifi, podemos buscarlo y pues podemos acceder también rápidamente ahorita veremos el teclado que también se ha innovado la verdad se ha innovado muchísimas cosas tenemos la parte de la pantalla, nivel de brillo y bueno tenemos el almacenamiento, la batería la aplicación de la batería también se mejoró bastante aquí pues el esquema es muchísimo mejor al que había anteriormente más desglosado, etcétera, etcétera varios y bueno vamos para atrás tenemos ubicación, seguridad, bueno lo mismo de siempre, no hay nada de ello entonces bueno pues si podemos ver en los topes lo que es el efecto este que hace es muchísimo más grande que el anterior si vamos a información del teléfono y presionamos acá una parte no sé si ahí le alcancen a apreciar como que hay un rebote de dos círculos y esto hace que al final pues haya como un retoque así de rebote que hay aquí tenemos el número de modelo, la versión de Android tenemos la versión L, no se sabe todavía el número que va a ser quizás sea 5.0 por lo que es el cambio este que ha habido tan radical tenemos acá el huevo de pascua que es el mismo que había pues en KitKat pero pues la animación anterior se ha cambiado así que bueno aquí vamos ya que estamos vamos a ver el teclado el teclado la verdad está bastante genial tenemos el swipe funcionando perfectamente hola como estás y pues algo que me gustó muchísimo es que ha cambiado lo que es el tono el tono anterior pues era entre las letras pues teníamos un espacio a mí en lo particular pues me parecía que era bastante más incómodo y este pues sí como que sí me gusta bastante más parece pues también como el flagship o el teclado eso sí que hay como teclado de terceros que normalmente todos los usuarios activamos que yo estoy seguro que con este nos quedaremos muchísimos y cuando salga pues la versión final se va a ver bastante bastante genial y con muchísimas más mejoras bueno vamos a un repasito aquí rápidamente por ejemplo la calculadora vemos acá que se ha cambiado también esos colores verdosos las cifras también se han cambiado bastante genial y se ve la verdad muy bonito por ejemplo acá también ahí el efecto este que hace la verdad han jugado bastante bien el anterior pues era bastante feo aquí todo negro aquí esto es naranja aquí negro y bueno pues la mayoría de las aplicaciones pues se han cambiado las de google y pues está bastante genial vamos al dialer para que lo veamos aquí con este color azul que entra directamente como que entra más a los ojos y se ve muchísimo mejor más atractivo aquí tenemos el dialer este blanco los contactos también pues la aplicación está bastante bastante más mejorada aquí tenemos los contactos los tenemos todos pues por colores y se va viendo pues muchísimo más bonito vamos a hacer una marcación por acá para que vean cómo se ve ahí está como que la transición pues se ve bastante mejor aquí tenemos los botones y aquí pues pongamos rápidamente una implementación que se ha hecho bastante genial es que estando en cualquier aplicación si por ejemplo nos entra una llamada o una notificación importante se nos abre aquí un cuadrito y nos dice para rechazar o para contestar anteriormente pues si estamos jugando pues directamente se nos salía el juego entero y se nos salía aquí en la pantalla grande llamando en este caso pues ya sólo sería el cuadrito para nosotros rechazar o aceptar que también es algo muy muy bueno otra de las funciones principales que tenemos es que si presionamos el botón de multitarea encontramos en forma pues de tarjetas todas las aplicaciones recientes anteriormente pues las teníamos en forma de cuadritos y ya podemos pues eliminarlas de la siguiente manera entonces bueno si más que nada eso es todo pues lo que son las partes visuales en las partes de rendimiento tenemos el Project Volta que es la mejora de lo que es la duración de la batería haciendo que las aplicaciones consuman menos recursos de la misma esto pues también es una mejora que se implementa bastante genial también se ha cambiado la máquina virtual Dalvik por la máquina virtual ARC un mejor manejo de RAM, mejores funciones y que vaya pues el teléfono muchísimo más fluido aunque en este caso sea súper fluido y se notará pues en dispositivos con bajos recursos así que bueno un saludo un saludo